Amigos, les saludamos con información. Sin apoyo del Gobierno Federal, el párroco Manuel Ramírez continúa con sus feligreses promoviendo el rescate de templos afectados por el sismo del 19 de septiembre del 2017 en el municipio de Izúcar de Matamoros. Explicó que los grupos de la parroquia y los feligreses han hecho posible el rescate de la parroquia de la Asunción, la Iglesia de la Luz, el asilo de la Divina Providencia y ahora ya trabajan en el rescate del inmueble del Templo de San Juan de Dios, que en el pasado fungió como Hospital de los Juaninos, todo bajo la supervisión de Lima. En más información, habitantes de zonas limítrofes con otras entidades con Puebla denuncian que la inseguridad en las carreteras va en aumento, roban motocicletas, asaltan a particulares y distribuidores de mercancías. El robo más reciente es el de un introductor de ganado, que no solo lo asaltaron, también se llevaron su camioneta y el ganado. Va para la plaza de Izúcar de Matamoros, traía dos toros, pasando la entrada de San Antonio, como a 500 metros en un balo, traían un suro color blanco atrás de él, pero él nunca se imaginó, se le atraviesan, se bajan cuatro hombres armados y le quitan la camioneta, se suben arriba con él y lo van a aventar hacia un barranco. Aseguran que todo esto viene ocurriendo a plena luz del día sin que las autoridades hagan algo para contrarrestar la inseguridad. Por último les comento que Cecilia es la madre del alumno de la preparatoria vespertina del centro escolar Niños Héroes de Chapultepec, que fue brutalmente golpeado por sus propios compañeros dentro de la misma escuela, quien ahora clama justicia. El menor sufrió lesiones que ponen en riesgo su ojo, pues tendrá que ser sometido a una cirugía con láser, además de las heridas que presentó en otras partes del cuerpo. Denunció que desde el año pasado su hijo era víctima de bullying dentro del CENCH.